De nuevo la Palabra del Señor como pan para la vida, como alimento para nuestra existencia. Del Evangelio de San Marcos en el capítulo primero de los versículos 40-45. Sana, inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio lo pudiéramos fácilmente resumir diciendo, el mundo excluyendo y Jesús acogiendo. Los leprosos eran excluidos totalmente de la sociedad en aquella época. Tenían que salir de sus casas, tenían que salir de sus pueblos e irse a las montañas, muchos de ellos con una campana colgada que tenían que sonar por donde iban para que todo el mundo saliera huyendo. Se consideraban un mal para la sociedad. Y Jesús, ¿qué hace? Lo acoge, lo escucha, lo mira, lo tiene en cuenta. Es verdad, el mundo excluye. Sí, te excluyen a ti porque no tienes las medidas perfectas, porque no vistes muy bien, porque no estás a la moda, porque no tienes el último celular, porque no hablas de las últimas modas, ni de los últimos artistas, no sé, ni de los últimos goles, ni de los últimos éxitos de los cantantes favoritos, y te van excluyendo y dicen, eres un tontillo, eres una tontilla. Jesús no excluye a nadie. Nos llama a todos. A todos nos sana de la lepra, de nuestro pecado, de nuestros errores. Él acoge y limpia. Él nos acoge como somos. Y nos da una misión como aquel hombre. Construir la civilización del amor. Señor, como el leproso, yo te digo, Señor, sáname. Tú sabes cuál es mi lepra, mi pecado, lo sucio que tengo, lo podrido que tengo en mí. Sáname, Señor, y trabajaré para extender tu reino de amor y de gracia. En este domingo, el Señor te acompaña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.